Hola, ¿cómo vais? Sé que publiqué vídeo ayer, así que perdonad el bombardeo, pero acabo de ver que Mercadona ha sacado a la venta este nuevo peeling enzimático y os lo tenía que contar por si os interesa. Este peeling va con marca Dely Plus, bajo la gama Facial Clean, que al parecer ha estado en pruebas en las tiendas laboratorio que tiene Mercadona y ahora va a estar disponible en el resto de tiendas. Contiene 100ml y su precio es de 7€. Está fabricado en Suiza y caduca a los 12 meses abierto. Según Mercadona, se trata de un exfoliante enzimático para todo tipo de pieles, purificando los poros y refinando la textura de la piel. Su contenido en minerales, extracto de algas rojas y verdes, tiene acción antioxidante y regenerante. Esto, cuando veamos los ingredientes, veremos cuántos de verdad, que ya sabemos cómo son los de Mercadona. Así que vale, lo primero es que los peelings enzimáticos son el tratamiento exfoliante más suave que hay, por lo que en general es apto para todo tipo de pieles, incluso sensibles, delicadas o con acné. Los extractos naturales contienen enzimas que renuevan la piel de forma natural y así es como se produce esa pequeña exfoliación. Así que veamos los ingredientes a ver qué hay. Aquí os pongo el INCI después de pasarlo por la herramienta, después entro más a detalle sobre los ingredientes. Y como veis, la mayoría están en verde, por lo menos hasta el perfume. Ya sabéis que lo que va en el listado detrás del perfume va en una cantidad menor al 1%, por lo que tanto los beneficios como los problemas que puedan dar esos ingredientes apenas los vamos a notar, porque van ya en muy poca cantidad. Ahora os pongo los mismos ingredientes y en el mismo orden, pero en nuestro idioma, para que veáis lo que contiene este producto. Lleva aceite de macadamia, glicerina, aceite de almendras dulces, manteca de karité, agua de mar, aceite de semilla de sacha inchi, un espesante y un emulsificante del azúcar, aceite de coco, aceite de chufa, este sí que no me lo esperaba, aceite de aguacate, agua, extracto de naranjas dulces y perfume. Ya después del perfume sigue con más aceites, vitamina E, sal de mar, pero bueno, ya al tener tan poca cantidad creo que no merecía la pena seguir. Por lo que viendo todos estos aceites y mantecas, la verdad es que parece un esfoliante bastante inofensivo. Por supuesto, siempre y cuando no tengamos alergia a alguno de los componentes, ya sabéis. Pero vamos, que la gran composición de este producto es de ingredientes antioxidantes, anti envejecimiento, hidratantes y que suavizan la piel. En este caso, la suavidad de la piel no es por las siliconas, así como os cuento otras veces, sino que es por las propiedades de los aceites de almendras dulces, coco, etcétera, que renovan la piel. Como punto negativo, pues contiene alérgenos, básicamente por los perfumes que contiene y puede promover el acné y obstruir los poros porque es comedogénico. Esto es por la vitamina E y el aceite de aguacate, aunque están bastante por abajo en la formulación, por lo que no creo que den problema ni incluso para las pieles grasas. Entonces, ¿tiene acción antioxidante y regenerante? Pues sí, señor. Pero las algas rojas y verdes de las que hablan los de Mercadona, pues sí, están por ahí abajo perdidas después del perfume, por lo que van a estar en muy poca cantidad. Que es que, vamos, parece que estamos jugando al escondite. Podrían haber dicho también que es de centella asiática o madreselva japonesa, que está casi el último ingrediente. Entiendo todo el rollo ese del marketing y que tienen que vender, pero creo que debería haber una regulación que no dejase a los cosméticos llevar el nombre o anunciar ingredientes que llevan en cantidades tan pequeñas, porque es que parece que juegan al despiste. Y no lo digo solamente por Mercadona, esto es algo muy común en cosmética. En fin, perdona del rollo. En cuanto al modo de empleo, los de Mercadona dicen que se aplique sobre la piel limpia y húmeda, realizando un suave masaje, evitando el contorno de ojos. Lo dejamos unos 5 minutos y lo aclaramos con agua tibia. Eso sí, si tu piel es sensible, no lo dejes y retíralo inmediatamente después de aplicarlo. Recomiendan usarlo una vez a la semana, que yo creo que está bien porque se trata de un exfoliante muy suave. La verdad es que me ha recordado mucho a un par de exfoliantes enzimáticos que he probado de Ciaja. También tenía nalgas, aunque la formulación me gusta casi más la de Mercadona. Pero el caso es que yo soy de exfoliantes de esos que rascan y en mi caso no los he vuelto a comprar porque eran demasiado suaves para mi gusto. Era casi como no ponerte nada. Y este de Mercadona tiene pinta de ser también muy suave, por lo que si es lo que estás buscando yo creo que este te irá perfecto. En cuanto al precio, pues está más o menos como los de Ciaja, que son pues bastante económicos. Así que yo creo que ahí está bastante bien. La verdad es que yo probablemente lo compré para probarlo. No por el tema de exfoliación, que ya me espero que va a ser flojo para mi gusto, sino por los aceites hidratantes, antioxidantes y la manteca de karité, que creo que para mi piel seca le puede venir muy bien. Y aunque sé que los perfumes no son buenos, en realidad a mí no me dan problema. Y este tiene pinta de que va a oler muy bien, que es algo que a mí me parece importante, sobre todo cuando se trata de un producto que tenemos que tener un tiempo sobre la cara. Así que bueno, resumiendo, si queréis un peeling suave porque no os gustan los exfoliantes agresivos, creo que este os puede gustar. Nada más, espero que os haya resultado útil este vídeo. Contadme en los comentarios qué os parece, que ya sabéis que quiero saber vuestra opinión. Muchas gracias por verme, un besito muy fuerte para todos los que me dejáis los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!